sus familiares confirmaron la noticia este martes 21 de septiembre se ha reportado la lamentable noticia de la muerte de enriqueta queta jiménez mejor conocida como la prieta linda dicha información fue confirmada por la familia de la cantante y actriz de la época del cine mexicano quienes no ofrecieron más detalles sobre el deceso según aseguró televisa cabe señalar que el pasado 4 de julio de este año la popular cantante celebró sus 88 años de edad maría teresa enriqueta jiménez chaboya nació el 4 de julio de 1933 en salamanca guanajuato recordemos que la actriz mexicana perteneciente a la época de oro del cine mexicano fue una de las grandes representantes de la canción ranchera además participó en más de 30 películas mexicanas así como programas musicales de radio y televisión grabó más de 32 discos tres con éxitos como el mil caderas al ver y adiós amor adiós mi amor te vas inició su carrera a los 14 años de edad y destacó junto a otras estrellas de la época como lucha villa y lola beltrán a través del programa ventaneando una de sus hijas belia vieira jiménez dio a conocer que su madre murió de causas naturales sin embargo se espera que en las próximas horas se dé más información sobre la lamentable muerte de la cantante descanse en paz no 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 no